Hey, tú qué linda estás, cómo se le hace pa' enamorar Te quiero invitar a donde quiera Tú eliges el lugar, puede ser cualquier parte Un picnic en el parque o una escena elegante Y yo solo quiero enamorarme de verdad No me des falsas promesas, no me trates de engañar Me tienes como un loco de pies a cabeza Si quieres dejo todo por irte a buscar Muero de calor y tú eres mi nevera Estás en otro nivel, baby no eres normal Como Mario ya estoy listo pa' buscarte Traje todos los poderes pa' salvarte ¿Quién dijo que te espero? Si yo solita puedo Si la luna quieres yo puedo bajarla Y la escena donde sea puedo pagarla ¿Quién dijo que yo quiero? Yo tengo mi dinero Yo solo quiero enamorarte de verdad No te doy falsas promesas Ni te trato de engañar, no Me tienes como un loco de pies a cabeza Si quieres dejo todo por irte a buscar Muero de calor y tú eres mi nevera Estás en otro nivel, baby no eres normal Baby tú no eres normal Baby yo te quiero Baby tú no eres normal Baby yo te quiero Me tienes como un loco de pies a buscar Muero de calor y tú eres mi nevera Estás en otro nivel, baby no eres normal Me tienes como un loco de pies a cabeza Si quieres dejo todo por irte a buscar Muero de calor y tú eres mi nevera Estás en otro nivel, baby no eres normal Me tienes como un loco de pies a buscar